Hoy es el Día Nacional de la Seguridad Ideal. Para usted, ¿cómo manejamos los argentinos? Si lo tengo que decir, mal, mal. Sinceramente mal, mal, mal. Y un poco irresponsablemente, me parece, en algunas situaciones, sobre todo cuando creemos que nadie nos está mirando. Sinceramente siento que la ciudad, estando los pueblos, es muy mal. O sea, no respetan básicamente las vías públicas, siempre no dan el paso al peatón. Yo porque lo soy nuevo acá en Viedma, y prácticamente estoy todo el tiempo con mucho cuidado pasando las calles, porque siempre están a punto de chocarme, tanto colectivos como autos o motos. Querés cruzar y te aceleran, o a veces cruzan en rojo, entonces es un poco peligroso. No respetan. No, no, no respetan ni semáforo, ni al peatón, ni nada. Y a veces se pasan la raya para cruzar, así que... Sí, todos manejamos mal. ¿Todos mal? Todos mal. No hay uno que maneje bien. Es complicada la calle, ¿no? Sí, sí. Sí, entre los autos, la gente, todo se complica un poco. Todos los 10 de junio, se celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial. Este día, pero en 1945, se modificó el sentido de circulación en nuestro país. El objetivo principal de esta fecha es concientizar sobre el respeto de las normas de tránsito y la necesidad de contar con políticas destinadas a la educación vial. Nosotros venimos trabajando en temas de concientización y academias tanto para el personal como para las personas que vienen a sacar el antecedente para el carnet de conducir. A veces uno es consciente al momento de sacar el carnet de conducir de toda la normativa de tránsito, pero después en la práctica no lo lleva a cabo. Es un trabajo que se tiene que hacer continuamente y no solamente lo hace policía, sino también la persona que conduce el vehículo tiene que hacer prevención en el momento de transitar por las rutas nacionales y provinciales. En los últimos años, y gracias al trabajo de concientización que se viene realizando, se ha visto una mejora a la hora de sentarnos al volante. Hemos tenido un mejoramiento, obviamente, ahora para sacar el carnet de conducir se tiene que hacer una capacitación y eso bajó bastante el índice de hecho de tránsito. No quita que a veces uno saca el carnet y después realiza maniobras por ahí imprudentes que originan después a posterior algún hecho trágico y lamentable. Durante este día, en toda la provincia se han realizado actividades de concientización sobre la importancia de la educación vial. En Río Colorado, desde el municipio se acercaron hasta la escuela 90, que desde hace algún tiempo había solicitado una solución para reducir la velocidad de quienes circulan por la ruta sobre la que se encuentra el establecimiento. Venimos a darle una respuesta a la escuela que nos habían planteado tanto los directivos de la escuela como los papás, del riesgo que era la velocidad que se transita frente a la escuela. Concretamente teníamos el pedido del lomo de burro, que, bueno, genera muchas complicaciones a los productores de la zona, pero obviamente que tenemos que atender lo que tiene que ver con la seguridad de la escuela. Entonces, bueno, buscamos esta alternativa intermedia que fue comprar varios conos que se los vamos a dejar a la escuela para que durante toda la jornada escolar estén en la calle de manera de advertir a los vehículos que están transitando que está la escuela y que hay que bajar la velocidad. Y los conos van a estar puestos permanentemente durante el horario de funcionamiento de la escuela. Todos los días los conos son para la escuela 90. Así que, bueno, le pedimos a la gente que, por favor, respete esa señalización, ¿no? Tenemos una zona de mucho movimiento acá y, bueno, el momento de entrada y salida de los chicos se complica bastante con la velocidad fundamentalmente. Muy agradecido porque nos va a servir mucho, porque, bueno, ya que estamos frente a la ruta, la escuela está ubicada frente a la ruta, por ahí, los niños pueden estar jugando, distraídos, se cruzan a la calle y, bueno, nada. Nada, muy agradecido por eso. También es una otra manera de que la gente tome conciencia y pase más despacio frente a la escuela. Desde Estrellas Amarillas, en este sentido, hoy ingresó a la legislatura de Neuquén un proyecto de alcohol cero al volante. La ley no dice no tomes, dice si vas a conducir no tomes, designá un conductor. Creemos que esa figura es sumamente importante en este proyecto. Nosotros creemos que es necesaria esta ley, que esta ley va a seguir salvando vidas, así como lo ha hecho en el ámbito de la ciudad y en las provincias en las que ya está. Y como decía Sandra, en un trabajo en conjunto con el resto de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, venimos trabajando en el Día de la Seguridad Vial presentación de este proyecto en distintas legislaturas del país. Y bueno, con el compromiso del vicegobernador de la provincia de ponerlo a trabajar en forma inmediata en las distintas comisiones para que salga la ley. Ese es el compromiso que él asumió con nosotros. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1,3 millones de personas mueren alrededor del mundo como resultado de accidentes de tránsito cada año. En Argentina, durante el primer cuatrimestre de 2022, fallecieron 1.339 personas en siniestros viales. Uno no es el único que transita sobre la ruta, y si bien hay ciertas tolerancias, tanto en las rutas provinciales, tenemos que considerar que la tolerancia es cero. O sea, uno si va a conducir no tiene que tomar y tiene que ser consciente de eso porque no es el único que transita la ruta y que lamentablemente una copa de alcohol puede provocar una desgracia que después podemos estar lamentando todos. La gente tiene que tomar conciencia que no debe tomar alcohol al momento de conducir.